Los invitamos a ver el tríptico de hoy. La práctica artística es un lugar sagrado. Es ausencia de cuerpo en la sociedad. Necesito que haga ideas. Que el arte urbano circule. Creo que no es la idea de ser un predicador, sino más como un provocador. A mí no me desapareces. Toda mi obra habla de la ruma. Somos investigadores. La intervención urbana también es una cuestión de acción. Tú haces lo que te conmueve. El arte salva. El arte es solución.